This is the remix, The Apex. La vida para ti no ha sido fácil, ha sido un amor muy demasiado difícil. Hay algún de el que ya no te complace, por eso sale y hace lo que hace. La vida es una y el tiempo no va a parar. Te lo digo porque he visto como se pide amando, bebé yo creo el tiempo se está acabando. Te cambió siendo mejor que ella, por mujeres y un par de botellas. Por amigos que no son amigos en verdad. Porque sé que te van a escribir cuando él se va. Everybody go to the disco. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la piel. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también. Cuando el disco pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la piel. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también. Ahora para ella los días son grises, porque esos mañanas no son felices. Los que eran besos ahora son cicatrices, está soltera y pa' la calle. Si yo te cojo y te monté en la Mercedes roja, voy a que eso abajo se te moja. Pa' que conmigo te sorroja, tú me trates por los motes. Dale a la maleta, hace tiempo que se olvide de esto. Yo quiero financiarte, yo quiero del tripete. Tú tan linda, con tu pesito, baby. ¿Cómo me llamas? ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Pues me hace pum pum, girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Me hace pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, pinte, hámelo que sea. I like you, pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la adrenalina. Mena, 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 mena de nuevo y no se quita, yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene naima este actita, naima este bruto. Ya tiene 18 entonces esta Harley, quiere acatar en tu montaña de talley, pero este es a los 16, ok, estamos en el tembao con estos chelibuay, es que tu eres una maldita desgracia, como dice ser la cruz que la vengo a color, dejo que le suban de frío, no quiero mirar más nice, le marca el cameltao a la condena, y el diablo lo que reprenda, te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas, yo te voy a dar caro mami no es pa que te ofendas, pero por ti que me jodas, resumir a ti, ella cree, no se chica ya que pensando, porque no es mejor ya de ahora en cuando, empezamos tu y yo te creo que ando, porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando, como lo mueve esa muchachota, como lo mueve esa muchachota, como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve, tiene a tu alma buscándola, dice que en mi casa está secuestrada, un video en mi cama posándola, dice que aquí se quiere quedar, 69 posiciones y la dejo, yo lo sé, comemos como conejo, y eso es lo que a mi me corre de ti, que se muerda que estoy puesto pa' ti, donde vale saber, yo no puedo compartirte, eres como la clave de mi celular, no es necesario decirte, yo te quiero pa' mi, no te quiero pa' más nadie, solita pa' mi, no te comparto con nadie, a mano armada fue que te robé, y a tu mano loco anda buscándote, yo te quiero pa' mi, no te quiero pa' más nadie, solita pa' mi, no te comparto con nadie, a mano armada fue que te robé, y a tu mano loco anda buscándote, te quiero pa' hacerte feliz enseguida, hagamos un trío tuyo y toda la vida, que no te tenga en insta, no es que no te siga, te quiero pa' mi, no importa lo que digan, todos, a veces me enojo, dime que ves, ya que tú eres mis ojos, hablando claro de la for y me despojo, pero dile que están vivos, por vivo y no por flow, caras vemos, corazones no sabemos, pero a ti te conozco hasta el pueblo, Icyon Chicago, flow, michel Dela, que quería bella que el pues mala, 69 posiciones y la dejo, yo lo sé, cogemos como conado, y eso es lo que a mí me corre, y eso es verdad que estoy puesto pa' ti, usted me tiene que desesperar, y si conmigo yo te quiero llevar, el tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche, no te desesperes que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré, no te desesperes que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré, es una maldita que confía en las mujeres, no sé que tiene mi cuerpo que a ti te quiere, solo me busca cada vez que te conviene, vente a saber lo que mi corazón sostiene, que tú eres mala, mala que tú eres, blanca pelo negro bien ricota que tú hueles, dice que quiere verme, pero sé por dónde vienes, si me ves como está rápido le intercede, mami si a mí tú no me quieres, porque no me hablas claro, me llamas cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo, mami si a mí tú no me quieres, porque no me hablas claro, me llamas cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo, no te desesperes que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré, no te desesperes que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré, creeme, me hace salir, concibe la casa jo appis, y como hipis, bebecitas que me lo pones fácil, de siempre estamos a, tu te ves el pincel, ah Que deje en la casa después de hacerlo, mami, después de hacerlo, preguntas a una niña, que saeme que hace el linda daddy, que más pues, sigo aquí pensando en que, sigo aquí pensando en que, en que rico fue, en que rico fue, en que rico, en que rico, en que rico. ¿Qué más? Pues, sigo aquí pensando en que, sigo aquí pensando en que, en que rico fue, en que rico fue, en que rico, en que rico Ella me escribió después que la hago allí, porque en mi violín ya pregunto si ya llegué Si me gustó, ella quiere saber porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque sé que no calente, quiere que le enseñe lo que le daño la mente Es una loquita de eso, yo estoy bien consciente, y se quita la ropa y me modela frente al lente Y mami por la huelga, enséñame lo que yo me coño ese ratito Y mami por la huelga, que si tengo que virar, vaya bueno me hizo ¿Qué más? Pues, quiero decirte que ya te hice, y que en todo el vuelo yo te vendé En la cama como te desnude, aún encima tengo tu perfume Solo besarte en la nota me sube, yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a acércame de ti y me pude Y llegué a la casa, después de hacerlo mame Y me vuelvo a matar, me pregunta la niña, que se agrega la rabina Te gusta el meneo ma, te gusta el mismo ano, si le meto al someteo ma Te gusta el mismo, yo te gusta el mismo, yo te gusta el mismo ¿De qué más? Pues, se ve,�영pow regeneración ¡Vamos! Tu quieres, te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta el, el ritual, sabroso y a ti te va a encantar Te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta el, el ritual, sabroso y a ti te va a encantar A ella le gustó por nuestra